1. La macabra práctica que utilizan algunos avivatos para defraudar al Estado y burlar a la justicia usando la identidad de personas fallecidas llega a su fin. Se firmó este convenio entre la Registraduría Nacional y la Comisión de Disciplina Judicial que le permitirá a la Comisión acceder en tiempo real al Archivo Nacional de Identificación, que es la base de datos de la Registraduría. El cruce de datos entre las dos entidades permitirá ubicar fácilmente a los implicados en investigaciones disciplinarias, evitar posibles fraudes y suplantaciones y bloquear la resurrección de los que la justicia llama muertos vivientes. Termina pues en el país la famosa resurrección tributaria de los muertos. Rico es cat in pace. Descansa en paz.